Hola amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV, nos encontramos en Puerto Cancún con el abogado Daniel González, que de alguna manera representa Sabibe Group, que es la secta restringida exclusiva del muelle número 7 de Puerto Cancún. ¿Tienen algún problema? Nos comentas. Claro, fíjate que tenemos un contrato vigente con Puerto Cancún, el cual está sujeto a ciertas cláusulas. En los últimos, tal vez, dos meses han habido desacuerdos entre las partes. Sin embargo, si se va a resolver este tema de alguna manera, un juez tendría que ser quien determine si alguien tiene la razón o no, como en cualquier caso de controversias. Sin embargo, hemos estado nosotros recibiendo amenazas y han estado saboteando la operación del muelle, como cortando la luz, cortando el servicio de agua, lo cual implica un riesgo importante tanto para las embarcaciones como para la tripulación. Incluso poner en peligro la vida de la tripulación, en el sentido de que si falla una bomba de achique y está alguien adentro del barco, se puede hundir el barco. No les ha importado esto, han venido a amenazar, ya vino gente armada, vino el propio Gerardo Peniche, que es el gerente de Puerto Cancún, amenazar que si no nos va a sacar por la buena, nos va a sacar por la mala. Han hecho de todo. Han amenazado con la fiscalía de asegurar la marina para que se les entregue a ellos de forma ilegal. Para eso nosotros ya promovimos un amparo, que es el expediente 120-2024, que está radicado en el juzgado octavo distrito, aquí en Cancún, Quintana Roo, el cual nos otorgó una suspensión de plano, el cual le impide a la fiscalía la confiscación de esta marina. Eso es el aseguramiento ilegal de la marina. Tenemos entendido por rumores que van a acudir el día de hoy, ya vinieron en un momento dado, nos vieron y se fueron, pero que van a estar viniendo con la intención de tomar posesión de forma ilegal con gente armada e incluso con apoyo de la Fiscalía General del Estado. El señor Peniche, en base que se los quiere sacar, o sea, ¿con qué argumentos? Ellos tienen argumentos en el sentido de que ellos tienen una cláusula de salida y con su propia voluntad unilateral de rescindir el contrato lo pueden hacer. Yo estoy de acuerdo, pero para eso tiene que acudir ante un juez, solicitar que el juez dé por buenas pretensiones, nos ordene a nosotros salir y con mucho gusto nos salimos. Todo en el marco de la legalidad. Nosotros hemos estado trabajando en el marco de la legalidad y ellos, obviamente sabiendas de que esto se pudiera llegar a demorar, lo quieren hacer en la vía corta por la mala de formas gangsteriles, según Peniche, por instrucciones de Javier Barrios y Rafael Lange, que es para quienes trabajan. Nosotros obviamente confiamos en el Estado de Derecho, confiamos en las autoridades y creemos que se va a hacer justicia y que no se van a cometer irregularidades. Esperemos que la Fiscalía y cualquier otra autoridad que esté relacionada con este tema actúe también en el marco de la legalidad y en atribución a sus propias facultades. Ustedes están al día conforme a lo que nos requiere el muelle. Totalmente al día. Como pueden ver, la operación está funcionando de más o menos de manera regular porque ahorita tenemos el corte de suministro de luz y el corte de agua. Estamos tratando de solventar estos, digamos que inconvenientes que les causan los clientes, que eso también nos va a representar el pago de algunos daños y perjuicios porque ya se han dañado equipos de navegación de las propias embarcaciones. Pero bueno, hace tanto no podamos solucionar esto. Vamos a seguir nosotros en la pelea de la forma legal. Ya hay una demanda mercantil que está por notificársele a Puerto Cancún y se solicitó una medida precautoria en el sentido de que se abstengan de obstaculizar la correcta operación de la marina y que se restablezcan los servicios de luz y de agua. ¿Ustedes tienen prueba de los incidentes que han tenido anteriormente? Tenemos videos en donde el propio Gerardo Peniche amenaza que nos va a sacar por las buenas o por las malas e incluso ha estado cortando los derechos sobre que tiene uno de los socios de la empresa respecto al campo de golf. Le canceló la membresía. Mi cliente tiene una participación en el campo de golf y le cortó todos los servicios de manera ilegal totalmente. Ya también hay una demanda ante Profeco por ese hecho, que es otra cosa totalmente diferente. Pero esto demuestra que no tienen razón y derecho, que una autoridad no les va a dar la razón y están viendo por todas las vías de molestar y de actuar de una forma gangsteril, así le puedo decir, porque no se procede. Hay instancias que acuden ante la autoridad, que la autoridad les dé la razón y nosotros vamos a acatar cualquier orden. Es increíble que una empresa tan bonita, tan grande, se vea involucrada en este tipo de temas y que recurran a cuestiones ilegales y, yo puedo decir, ilícitas, para tratar de tomar posesión de algo que todavía no les corresponde. Ok. Como ven, amigos, Puerto Cancún no es el paraíso que nos tratan de vender, ¿no? Es muy bonito, como dice la abogada, es muy bonito, pero bueno, detrás de Puerto Cancún hay gente que pues hace que las cosas no se vean tan bien, ¿no? Ante los ojos del público, ¿no? Incluso, si me permitas aportar algo más, nos pusieron allá en la parte de hasta atrás, nos pusieron unas rampas para jet skis que estamos seguros que no tienen el permiso, no tienen ni siquiera los estudios de manifestación de impacto ambiental. Ya estamos nosotros solicitando a las autoridades correspondientes nos digan exactamente cuánto tienen autorizado porque estamos seguros que se han excedido en el metraje de muelles que tienen autorizados. Entonces, no solo es eso, esto va a abrir la cloaca de todo lo que han hecho aquí en Puerto Cancún, violando cualquier tipo de permiso y cualquier tipo de regulación en materia ambiental y de marinas y muelles. Y vemos que el de seguridad que por error nos metimos a otro muelle nos sacó y vemos que aquí hacen de todo y la seguridad no hace nada, ¿no? Claro, así es. Es correcto. Pero, bueno, esperemos y confiamos en las autoridades que van a actuar en marco de la legalidad y nosotros también haremos lo propio. Bueno, y ahí les dejaremos los videos y las pruebas que ustedes tienen, ¿no? En contra del señor Peniche y todo el equipo atrás. Ya hay denuncias, hay demandas, hay amparos. Vamos a defendernos nosotros por la violencia. Es correcto. Muchas gracias, amigos de Cancún Channel 4. Noticias. Soy Claudia Sinot.